Bienvenidos nuevamente, este video es para... El review del regreso de Mary Poppins, una película musical estadounidense del 2018 dirigida por Rob Marshall. El regreso de Mary Poppins de Disney es una secuela con una historia totalmente nueva que celebra el espíritu de la película original Mary Poppins del año de 1964. En la historia durante la era de la Gran Depresión en Londres en los años 30, los hermanos Michael y Jane han crecido. Ahora viven juntos con los tres hijos de Michael y su sirvienta Ellen. Por lo tanto, Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a recuperar la alegría y el asombro que falta en sus vidas. Con un guión similar a su antecesora, esta nueva versión no logra superar a la original debido a que los musicales no son asombrosos o memorables. Sin embargo, cabe destacar la decisión acertada en el nuevo reparto, así como los cameos realizados por algunos actores que participaron en la cinta de 1964. En conclusión, la película es una buena cinta con un nuevo rostro de Mary Poppins que le da frescura, elegancia y porte, que de cierto modo Disney realiza una actualización del personaje para las nuevas generaciones. A la película... El regreso de Mary Poppins yo le otorgo 3 de 5 estrellas. El regreso de Mary Poppins ya se encuentra disponible en los complejos de cine del país. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales. Esto es todo por hoy y por último nos vemos en el siguiente video.